Este video es una guía completa para saber cuáles son los mejores asientos del avión, obviamente además de los de clase ejecutiva y primera clase, cómo elegirlos y cómo conseguirlos. Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Ceci, vivo en Madrid, soy creadora digital y hago videos sobre viajes y la vida en Europa. Ahora bien, este video está enfocado en clase turista, clase económica, aunque hay algunos tips que van a servir para turista premium o quizás hasta ejecutiva. Y a mí me encanta hablar de este tema porque es una de las primeras cosas a las que le empecé a poner mucha atención cuando empecé a viajar muy seguido o así cuando empecé este canal de YouTube. Y es que uno creería que cualquier asiento de clase turista es igual, salvo pasillo o ventana, pero la realidad es que no todos los asientos del avión son iguales. Y no cualquier ubicación es la misma. Cada zona del avión tiene sus particularidades y según las preferencias y prioridades de cada uno, podemos intentar elegir el que mejor nos resulte. Ahora, van a ver qué gran parte de este video la grabé antes de mudarme a la casa nueva. Si les interesa saber por qué no lo publiqué antes, se los voy a dejar en los comentarios. Pero no se sorprendan si el video va y viene entre la casa anterior y esta. Vamos a empezar y les pido que si este video les gusta, si les caigo simpática, si van a viajar y lo que sea, les pido que le den un like a este video para ayudarme con el tema del algoritmo. Muy bien, vamos a hablar de las zonas del avión, ¿sí? Vamos a ver la parte delantera, la del medio, la final, qué onda cada una. La parte delantera del avión suele ser la más silenciosa, pero también sabemos que suele estar reservada para primera clase y clase ejecutiva. Ahora bien, en bolos más cortos o en aviones que no tienen una clase ejecutiva demasiado amplia, pueden haber asientos de clase turista o premium economy en esa zona. Además de ser conveniente por lo silenciosa y por lo tranquila, tiene dos ventajas que están buenas para aprovechar. Una es que si uno está adelante de todo, sale más rápido del avión, entonces en ese caso esa zona en particular está buena. Y la otra es que la comida en general se sirve de adelante hacia atrás, así que también si van con hambre y comen la comida del avión, esa es una buena zona. Siempre pensando en comida. Ahora bien, si avanzamos hacia el avión, los que están a la altura de las salas, a mí me suelen gustar porque son los más estables, ¿sí? La turbulencia es donde menos se siente acá. Pueden ser un poquito más ruidosos por las turbinas, pero estos siempre van a caer en clase ejecutiva. O en, no sé, en todos los aviones a los que me subí en mi vida, siempre la altura de las salas es para clase ejecutiva. Y si a ustedes los pone nerviosos la turbulencia o los incomoda un poco, esta es una buena zona para elegir. Como contraparte, la zona donde más se siente la turbulencia es la cola del avión. Mientras más atrasen el avión, más se va a sentir. No quiere decir esto que el vuelo vaya a ser una montaña rusa, pero también, como para tener en cuenta, por ahí no les molesta, por ahí sí. Los aviones se dividen en cabinas. Uno, obviamente, tiene la cabina de primera clase, la de ejecutiva, pero al mismo tiempo turista también se puede dividir en dos o hasta tres cabinas si el avión es muy grande. Si están separaditas por una pared muy delgada o a veces tienen el galley como la cocina en el medio o los baños en el medio para dividir cada una. Y la primera fila de cada cabina suele tener mucho más espacio para las piernas. Tal es así que, por lo general, los cobran un poquito más estos asientos porque son un espacio premium. Ahora, como todo tiene sus pros y sus contras, además del espacio que uno tiene para las piernas, tienen que pensar que las bandejas y, generalmente, las pantallas de estos asientos suelen estar guardadas en... Yo hago esto porque suelen estar guardadas en el apoyabrazos. Entonces, los asientos son un poquito más estrechos y no se puede levantar el apoyabrazos. Y, además, en estas filas suelen poner las cunitas para familias que viajan con bebés. Entonces, es un poco más probable que si viaja un bebé en el avión, viaje en esta fila. Y los bebés lloran, lloran. Hay que aceptarlo, hay que tener paciencia. Son bebitos, están creciendo, están en un avión. Hay que tener mucha paciencia. Pero, bueno, los vas a tener cerca. Y la otra contraparte es que, así como te puede tocar cerca de la cocina, puede tocarte cerca del baño también. Entonces, bueno, uno y otro. Por lo general, de todas formas, el asiento de la primera fila que está cerca de un baño está en una mejor posición con respecto a eso que el que está en la última fila, pegado al baño. El otro tipo de asiento muy, muy deseado es el de la salida de emergencia. Pero acá me van a escuchar bien porque no quiero que les pase lo que les pasa a tantos viajeros con respecto a elegir el asiento de salida de emergencia, ¿sí? Ah, perdón. ¿Por qué es tan deseado? Porque suelen ser más amplios. Entonces, tenés considerablemente más espacio para las piernas. Ahora, para sentarte ahí, es necesario que estés físicamente apto para abrir la puerta en caso de emergencia, ¿sí? Una persona con discapacidad no va a poder sentarse ahí. Una persona muy anciana no va a poder sentarse ahí. De hecho, nada, cualquier persona que no tenga mucha fuerza no debería sentarse ahí por cuestiones de seguridad. No vas a poder poner tu equipaje debajo del asiento delantero ni en el despegue ni en el aterrizaje. Y atentos con esto. El asiento que esté justo delante de la salida de emergencia es uno de los peores porque no se reclina. ¿Qué pasa? Si hay una emergencia, el pasillito ese tiene que estar desocupado. Si uno está tirado hacia atrás, está entorpeciendo el paso. Entonces, hasta ahí eso, en teoría, no afecta el de la salida propiamente dicha. ¿Pero qué pasa? Hay aviones que tienen dos filas de salida de emergencia, una atrás de la otra. La primera, además de tener espacio en las piernas, también va a tener su propia salida de emergencia atrás y tampoco se va a reclinar. Entonces, una de calle y una de arena. Tenés más espacio para las piernas, pero no podés reclinar la espalda. Si vas a elegir salida de emergencia, asegúrate que sea una sola fila o que si son dos, tomes la segunda. Ok, pero ¿qué pasa con el tema del entretenimiento? Hoy en día, para vuelos largos, todos los asientos en todas las clases tienen alguna pantallita para ver contenido. Yo, en lo personal, los que me siguen en el canal saben que soy muy fan de los audiolibros, así que quiero comentarles muy rapidito sobre Audiol, que es mi servicio de audiolibros favorito. Tienen en este momento una prueba gratuita, tanto en español como en inglés. Yo escucho muchos audiolibros en inglés, pero Audiol en español está muy bueno. Tengo videos enteros dedicados a los audiolibros. Es un tema que me encanta, pero si se dan de alta con el link que les estoy dejando en la cajita de descripción o acá en pantalla o entran a cesisaya.com barra audiolibros, pueden darse de alta prueba gratis a escuchar un audiolibro de su elección. Y para mí son un camino de ida. A mí me encanta escuchar audiolibros, sobre todo en el aeropuerto, en la previa y también mismo en el avión cuando no hay ninguna película, no hay ninguna serie que uno quiera ver. Audiolibros, nada. Mi recomendación siempre. Ok, hasta ahí los asientos que más convenientes son o que más cómodos son. Pero ojo con estos que les voy a decir ahora que son los que hay que tratar de evitar a toda costa. Como les decía, si tienen justo la salida de emergencia atrás, ese no se va a reclinar. Si es un bolo largo, es un inconveniente. La última fila de cada cabina que va a tener una pared justo atrás, en la espalda, esos tampoco se reclinan o se reclinan muy poquito y suelen estar pegados al baño. Así que, fíjense, quizás no es el último asiento del avión entero, pero es el último asiento de la cabina y ese no se va a reclinar y vas a tener gente entrando y saliendo del baño todo el tiempo al lado. Pasillo o ventana es una cuestión de preferencia. A mí me gusta más la ventana. Hay gente que le gusta más el pasillo para poder estirar un poquito más las piernas o poder levantarse al baño cuando quieran. Solamente un pequeño asterisco, que es que los asientos que están en el pasillo, la gente los toca más, cuando están caminando, cuando van al baño, lo que sea. Y bueno, pueden haber un poquito más de suciedad, un poco más de bichitos que en los otros asientos. Yo creo que la diferencia es ínfima, pero si les da igual, por ahí ventana es un poco mejor, en mi opinión. A todo esto, vamos a hacer la encuesta que divide las aguas acá. ¿A quién le gusta más ventana? ¿A quién le gusta más pasillo? Coméntenmelo, déjenmelo en los comentarios a ver si gana más el team ventana o el team pasillo. Yo ya de mi voto soy team ventana, pero bueno, para gustos los colores. Si tienen que viajar en el medio por alguna razón, te voy a dar un consejo personal, medio polémico, pero personal que es, vayan lo más al medio posible. El medio de la del medio. Porque si están en el medio de un lateral, siempre el de la ventana los va a molestar para levantarse para ir al baño. En cambio, si están en el medio medio de todo, ustedes van a molestar al de al lado, pero nadie los va a molestar a ustedes. Y por último, como les comentaba, al tras de todo en el avión se siente más la turbulencia. Ahora, paréntesis, la turbulencia no es peligrosa. La turbulencia no causa accidentes, la turbulencia no hace que los aviones tengan problemas. Más allá del susto que se pueda pegar uno. Es incómodo, te puede asustar, pero piensen que es como un bache, un pozo en la carretera. No pasa nada. Les voy a tirar el dato de oro. Porque, ¿qué pasa? Ustedes van a hacer la reserva, ¿no? Generalmente, en el web check-in tienen un plano del avión, pero si no lo hubiera, ¿cómo saben ustedes si el 22J es un buen asiento, si no, si es ventana, pasillo, si está en el medio de la cabina, en las salas o qué? Hay una página que se llama SitGurú. Desde el 2010 que la uso, esto no es patrocinado, es una página muy conocida. Dice una página gratuita. Ustedes ponen el número de vuelo, la aerolínea y en qué fecha van a viajar y esa página sabe con esa información en qué avión van a viajar. Entonces, vos podés fijarte, si hacen por lo general con verde los mejores asientos, amarillo los que tienen un poquito y un poquito, rojo los que sería mejor evitar y demás. SitGurú, se llama la página, es buenísima. Ahora ya sabemos qué tipo de asiento nos conviene, cuál queremos, si está bueno o no el que nos tocó, pero cómo lo conseguimos o cómo lo cambiamos. Obviamente, lo más importante va a ser que la tarifa incluya selección de asiento. Vieron que ahora uno tiene un montón de tarifas y dependiendo de qué queremos, o qué no queremos, podemos hacer una cosa o no. Si la tarifa no incluye selección de asiento, vamos o bien a tener que pagar para elegir o en el peor de los casos, nada, dejamos que la aerolínea nos asigne uno aleatoriamente. Si la tarifa sí incluye selección de asiento, háganlo en el mismísimo momento en el que terminan la reserva. No lo hagan en el aeropuerto porque van a llegar y van a decir hola, ¿qué tal? ¿te queda algo en ventana? No, me queda al medio, al fondo, con las azafatas en la cocina. Porque este es un proceso separado del check-in, ¿sí? Hay algunas tarifas de todas formas que permiten la selección del asiento recién 24 o 48 horas antes, eso depende, pero si no, ustedes terminan la reserva y se meten a fijarse si está disponible la selección de asiento. Y antes de pasar a los últimos puntos, si les está gustando este video, no dejen de suscribirse al canal, subo videos sobre viajes y la vida en Europa y si no, también me pueden seguir en redes sociales como arroba Ceci Zaya. A veces puede pasar si compran el pasaje con muchísima anticipación que todavía no esté. Pueden levantar el teléfono y llamar a la aerolínea y decir hola, este es mi número de reserva, me gustaría el 22A. También puede pasar que te quieran cobrar por hacer eso porque las aerolíneas no te dejan pasar una. Un tip adicional es que incluso si ya encontraron el asiento perfecto, el que querían, el que estaba ahí, vuelvan a revisar cuando se abre el check-in, vuelvan a ingresar, ver qué otros asientos hay porque a veces cuando uno hace eso aparece alguna opción bastante económica para hacer un upgrade a clase ejecutiva. Eso me pasó un par de veces, que me aparezca la opción, una o dos veces la aproveché, me parece que valió la pena. ¿Qué tal? De hecho, eso le pasó a mis padres cuando vinieron a visitarme en octubre tanto para la ida como para la vuelta, consiguieron. Ellos tenían pasaje en clase turista básico, básico y consiguieron muy buen precio para hacer upgrade a turista premium a la ida y a ejecutiva a la vuelta. Ejecutiva el upgrade fueron creo que 240 euros cada uno, 240 de diferencia para un ticket que suele salir el doble o el triple. Esto de todas formas depende de disponibilidad, depende de si quedan asientos libres en esas clases o no, así que nunca está asegurado, pero no sé, yo espero que para mi próximo viaje pueda usar esa opción. Un dato más, muchas veces las aerolíneas no se conforman con habilitarte la selección de asiento con una tarifa especial, sino que luego te cobran más si la ubicación es deseable. No es como, sí, 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 con esta tarifa pueden elegir cualquier asiento del avión, excepto ventanilla o primera fila. No da. Entonces, ¿qué pueden hacer? Se dan de alta en el programa de viajeros frecuentes de la aerolínea con la que van a viajar y si es una aerolínea que usan habitualmente, sumen, 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 sumen toda la cantidad de millas que puedan. O sea, cuando uno empieza a ser nivel de viajeros frecuente, ese precio no te lo cobran. Puedes elegir tranquilamente fila de emergencia, primera fila, pasillo, lo que quieras. Esto de darse de alta en los programas de viajeros frecuentes, háganlo también con los hoteles, con los programas de huésped frecuente. Incluso si va a ser la primera vez que van a ir a un lugar, por ejemplo, yo me acuerdo que el de Hilton, Hilton como cadena tiene un montón de distintas marcas de hoteles. Hay uno que se llama el Doubletree, que es como básico, económico, más bien apuntado a viajes de negocios. Pero si te dabas de alta en el programa de puntos de Hilton, cuando llegabas te regalaban una cookie y un cafecito de bienvenida totalmente gratis y esas cosas la verdad es que lleva cinco minutos darse de alta y no solo juntas puntos al futuro, sino que además pueden llegar a tener alguna ventajita inmediata. Pasajeros con discapacidades pueden elegir el asiento. Absolutamente no tienen que pagar nada adicional. Y si todo falla, no lo consiguieron, no estaba el web check-in, no quisieron pagar de más o lo que sea, siempre está la opción a último momento de cuando están en la puerta esperando para embarcar, acercarse al mostrador con mucha amabilidad, sin ningún tipo de pretensiones, preguntarle al personal de abordo si se liberó de casualidad algún asiento un poco más adelante o sobre la ventana. Yo esto lo hice varias veces y la mayoría de las veces o funcionó y me dijeron que sí o con mucha amabilidad me dijeron no. Mira, el vuelo está lleno y de verdad el vuelo estaba lleno. Si les gusta el tema de viajar en avión, de consejos, de curiosidades, de estrategias, todas estas cosas que giran en torno a viajar en avión, les dejo una playlist en pantalla para que vean más videos sobre el tema. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como arroba ceci y como siempre gracias por mirarme nos vemos la próxima.